Bueno, estamos aquí en Angra del Rey, aquí con el Grupo Oceánica, aquí con el Cur Director de PDA, con Héctor, con Alejandro. ¿Y qué tal, Ale? ¿Cómo la estamos pasando aquí? Muy bien, querido, muy bien. ¿Todo bien? Siempre una gente maravillosa y estamos pasando unos días barbados en Angra, con un muy buen clima, muy lindos buceos. Y ahora paseando un poquito por el centro de Angra. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con sonido de fondo. Con sonido de fondo de la sierra, pero bueno, es real, todo esto en tiempo real, así que no hay ningún problema. ¿Y usted, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo la ha pasado por aquí? Muy bien, como siempre, Oceánica, todo súper bien, todo programado. Me alegro, me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Con una compañía, con gente maravillosa, conociendo gente nueva. Eso es muy importante, y aparte haciendo buceo, también haciendo turismo, que es muy importante. Combinando las dos cosas, uno puede disfrutar muchísimo más. Claro que sí. Bueno, les agradezco mucho, nos estamos viendo en el próximo video, muchachos. Un abrazo muy grande, disfruten. Gracias. 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 Gracias.